Que lindo, ¿no? Que viva Jujuy. Hay alguien sujeño en la sala. ¡Viva! Bueno, el tema es así. Vamos a seguir y vamos llegando al final también. Este final lleno de emociones. Desde ayer a la noche, a las 12, comenzaba el cumple de mi viejo sin tenerlo físicamente, pero sí con la firme convicción de que nos ha dejado todo esto, ¿no? Música, amigos, compartir. Y eso es de gran valor para nosotros y para muchos. ¡Viva Jujuy! Eso, amigos. Muchas gracias. Pero hay una cantora en la sala que nos ha criado, que ha acompañado todo este camino. Y quizás hasta recuerdo una anécdota que ha sido también la compañera, en ese momento, ¿no? La mujer que le ha dicho que deje de trabajar en la carpintería y que se dedique al charango, que le iba a apoyar. Está mi mamá acá, Elba Torres. Es así, somos familiares. Así nos enseñó en la Mauta. Y este tema, Sabana Esperanzada, Jaime lo hizo en Venezuela, en algún momento, que también se encontró con las diferencias que tenemos a veces en los países que nos podemos encontrar. Entonces, él contaba y nos contó que a través de esta melodía miraba el paisaje y veía la esperanza en el paisaje, que es lo que va a perdurar más allá de lo que nosotros hacemos en vida, que es capaz a veces tener esas diferencias, ¿no? La Sabana Esperanzada remite a eso. No quería salir del hotel, contaba, y se quedó tocando, inspirado en ese paisaje, el paisaje va a prevalecer. Y vamos a tener el gusto también de compartirlo, como somos familiares, con mi hermana, Manuela Torres. Vamos a ofrendar esta noche para el maestro Jaime Torres, para nuestro padre, esta canción que se llama Sabana Esperanzada, un aire venezolano. Y gracias a mis compañeros. Sabana Esperanzada, Soy como el palma. Tú en el desierto, mi felicidad, que soñar despierto. En una palma fecha el olor, anda perdido el limpio sol. Vaya el amor en la tormenta, y la soledad, como un perejano, se queda como en la sabana. Solo como en la palma, vivo en el desierto, mi felicidad, que soñar despierto. Todo está en calma mi corazón, el cielo abierto como una flor. Perfuma el aire, la esperanza. Ya nos romperá, ya nos romperá, reinar la paz de la sabana. Hoy estás acá, mañana no existe. Vamos a hablar, ya no hay una triste. Hoy está, mañana no existe. Vivo en el desierto, mi felicidad Es soñar despierto, es soñar despierto Es soñar despierto, es soñar despierto Esta canción fue dedicada en este momento preciso para mi madre Muchas gracias Gracias